Hoy por la mañana en la sede del senador Capitani se hicieron entrega de subsidios provinciales a dos instituciones de la ciudad, una de ellas el Tiro Federal y el otro el Club Alba. Seguimos entregando subsidios extraordinarios del senado de la provincia, en este caso son subsidios de 14 mil, una primera entrega de 14 mil pesos para cada una de las instituciones, una es el Tiro Federal y otra es el Club Alba Juniors para hacer obras, es simplemente para eso, para hacer infraestructura la cual va a ser complementada con otra entrega más, más adelante en los próximos 60, 90 días de la misma cantidad de dinero. Lo cual debe rendirse, después las instituciones deberán rendirla al senado inaugurando la obra que piensan hacer. ¿Son las primeras entregas que se van a hacer? ¿Se piensa en otras entregas? Nosotros comenzamos ya en el mes de diciembre con el Club Regatas que se les entregó igual cantidad para la reparación de los baños del club, entiendo que las obras están en marcha y vamos a tratar, vamos a ir gestionando más de estos subsidios extraordinarios a través del senador Capitani para traer hacia la ciudad, hacia las instituciones de la ciudad que lo necesiten y lo requieran para hacer infraestructura, esta ayuda. El monto entregado para las instituciones es de 14 mil pesos y se espera que se refaccionen las instalaciones. Para la institución del tiro federal argentino, esto es una gran ayuda, es un complemento más que gracias a las gestiones del senador Danilo Capitani vamos a ser recibidos una coparticipación o una entrega de un subsidio. Nosotros estamos teniendo una prestación más a nivel social en este momento porque todavía no estamos con la práctica de tiro, digamos con armas de fuego. Estamos tirando con armas de neumáticas y se está haciendo arquería ahora en este momento, pero bueno, la intención nuestra es primero acomodar el edificio. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos de recibir esto en este momento porque estamos luchando para la finalización de obra y bueno, este aporte nos llega muy bien y en buen momento, donde no podíamos seguir con el proyecto de la culminación de las instalaciones. Bueno, esto va a ser bienvenido y estamos apostando a eso para terminar las obras para después dedicarnos al fútbol, porque las dos cosas juntas no se pueden. ¿Qué es lo que están planificando en obras? En obras tenemos la finalización de revocar todos los vestuarios, la finalización de la parte del bufé, adentro, afuera. Tal vez lleguemos al tema del agua en los vestuarios, calefón, para que tengan todo lo que se necesite para los futbolistas. Y bueno, después seguiríamos el proyecto de seguir con un nuevo salón, donde gracias a Dios está terminado lo que se empezó, ya está terminado. Bueno, ahora apostaríamos a otro para recursos, recursos, alquilar, para fiestas, para todas esas cosas como se viene haciendo en otras instituciones. Hay que pedirlo, sentarse con el senador, decirle que es necesario el apoyo institucional a la ciudad de Coronda. Acá nadie regala nada y todas las localidades del departamento hacen exactamente lo mismo. Simplemente hay que tener un peso un poco mayor y exigir lo que Coronda como cabecera del departamento necesita, un apoyo institucional mayor. Y bueno, el senador se ha visto generoso en este sentido, así que bueno, a nosotros por lo menos nunca nos ha negado absolutamente nada. Y traemos no solo las ayudas mensuales para gastos de funcionamiento que van entre los 1.500 y 2.000 pesos a las instituciones que lo reciban, sino que bueno, hemos logrado en los últimos seis meses gestionar para estas tres instituciones estos importantes aportes. ¡Gracias!